Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde Zamán de la suerte Chontico día El Paisita 1 Fantástica día Pijao de oro Sorteo Super Astro Sol La Culona día Sinoano día Caribeña día Sorteo El Motilón tarde Dorado tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 Chontico noche Chontico noche Cafeterito noche La Culona noche Fantástica noche Fantástica noche Fantástica noche Sorteo La Culonaña El Motilón noche Sorteo El Motilón noche El Motilón noche Sinoano Noche Caribeña Noche El Paisita 3 Sorteo Super Astroluna Sinoano Noche